Ni las siete maravillas juntas pueden contra la belleza De mirar en tus ojos tengo la certeza Que por siempre voy a amarte hasta que muera Y quizás un poco más que tal una eternidad Vámonos, pero esta vez sin restricciones Que mis manos despierten todas tus pasiones Y mis labios nos lleven a ese otro lugar Vámonos, a donde puedan estar solo nuestros cuerpos Para poder cumplirnos todo este deseo Que el alma nos puede quemar Vámonos mi niña, no te pongo condiciones Bueno, solamente una, que sea sin restricciones La cinta Mami Y somos Tendencia Loco Mario La Tendencia Lusteña ¡Pura Lombre! Eres lo que siempre había querido Y hoy que te tengo conmigo Prometo cuidarte y ya estoy convencido Que te amo y solo quiero estar contigo Cada día al despertar Cada día al despertar ¿Qué tal una eternidad? Vámonos Pero esta vez sin restricciones Que mis manos despierten todas tus pasiones Y mis labios nos lleven a ese otro lugar Vámonos A donde puedan estar solo nuestros cuerpos Para poder cumplirnos todo este deseo Que el alma nos puede quemar Vámonos mi niña, no te pongo condiciones Bueno, solamente una Que sea sin restricciones Que sea sin restricciones Que sea sin restricciones